Miguel no se niega a cantar para ti el blues de la soledad. Venga por favor. Maestro. ¿Qué estarías tocando allí en el mismo piano diez años después para mí? Noches de rabia y juventud empapadas en un blues. No te dije que estabas más guapa, nieto el socorrido chaval, qué joven estás. Y apuramos por fin la botella que hace diez siglos dejamos a la mitad. Ahora te quedarás a la actuación, a un mes en nuestra canción. Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar. La banda sonora del desamor. Un gato en cero, junto en un callejón, en el mismo club. Al calor del blues de la soledad, la lluvia nos ha vuelto a juntar. Pensar que un taxi me empujó a sacarte del baú. En naftalina conservó tus caderas el alcohol. No me digas que se estrelló en el asiento de atrás de un Volkswagen azul nuestro blues. No preguntes más cosas, que el tren del olvido entra a saco en la vida como un vendaval. Al lugar donde has sido feliz, es mejor que no trates nunca de regresar. Una canción es goma dos, conectada al corazón. Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar. La banda sonora del desamor. Un gato en cero, junto en un callejón, en el mismo club. Al calor del blues de la soledad. Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar. La banda sonora del desamor. Un gato en cero, junto en un callejón, en el mismo club. Al calor del blues de la soledad. Una canción es goma dos, conectada al corazón. Un gato en cero, junto en un club. 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 ¡Qué lujo!